Esto es Magic, tu vida en música. Te saluda Ronnie y todas las mañanas de los miércoles tú tienes un aprendizaje continuo en el segmento de empresarios mágicos. El profesor y gran experto en el mundo empresarial está conmigo Andrés Claudio, quien le dé los buenos días. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días Ronnie y a ti y a esos lovers que nos escuchan todas las semanas aquí en Magic. Andrés, hoy nos vamos un poco digital y eso me encanta porque permite que precisamente se adapte al mundo de lo que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Totalmente, el mundo digital ha cambiado el ecosistema de los empresarios y del mundo, ¿verdad? De todos los consumidores en general y yo creo que siempre es bueno traer historias de éxito que nos ayudan a aprender. Y hoy no es la excepción, tenemos una empresaria que estudió su bachillerato en educación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Pero por cosas del destino comenzó en la venta directa, así que entró en el mundo empresarial. Pues tiene lo mejor de los dos mundos. En la administración de empresas y a través del tiempo se dio cuenta de que hacía falta y que había un nicho, que había un espacio para enseñarle a los empresarios donde pudieran tener acceso a contenido. Y ella lanza en el 2013 un blog que se llama My Barely Famous Life, donde comienza a compartir herramientas de liderazgo para los empresarios en el mundo local, pero también alrededor de 19 países. Y con toda esa experiencia acumulada lanza este ecosistema, esta plataforma de contenido que se conoce hoy día como Lead Up Labs, que provee el contenido educativo con temas de productividad para empresarios y haciendo accesible esa educación a todos los empresarios a través de toda América Latina y Puerto Rico. Con nosotros hoy, Cintia M. Martínez, la que lidera Lead Up Labs y obviamente empresaria. Buenos días y bienvenida. Buenos días. Qué bueno que me tienen por aquí. Gracias por invitarme. Es una historia bien interesante porque no solamente ha hecho este blog y luego la plataforma, sino que también tiene un libro bestseller en Amazon para América Latina y el Caribe, que se llama No Te Paso por Pen, que presenta 10 estrategias para tomar acción en tu vida y vivir sin excusas. Mucho que conocer y mucho que aprender. ¿Y qué les falta a los empresarios entonces, Cintia? Dejar las excusas atrás y dejar de ser víctima de las circunstancias. Nosotros tenemos que estar enfocados en soluciones y muchas de las veces nosotros como empresarios, líderes a diario, nos vivimos enamorados de nuestras excusas. ¿Por qué nos limitamos? ¿Por qué? Y a veces no sabemos qué es acondicionamiento. A veces no es un mecanismo de defensa para mantenernos vivos, entre comillas, por ponerle un descriptivo. Pero la realidad es que nosotros no podemos ser víctimas de las circunstancias. La vida va a suceder. Hay muchas veces que ustedes dos se levantan a hacer este tipo de programas y no quieren llegar aquí. Punto. Por más que amen lo que ustedes hacen. Hay situaciones en la vida, pero como quiera están aquí siendo presentes. Y esas son las cosas que muchos de nosotros vivimos enamorados con un ideal de quizás la realidad creada de las redes sociales. Porque muchas veces nosotros vemos a estas personas exactas, set, y no todo el tiempo ellos quieren estar así, pero te presentan lo que ellos quieren que tú veas. Y nosotros vivimos nuestra película en la mente. Wow, así es que tiene que ser. Cuando voy a escribir mi libro, yo me voy a sentar en un coffee shop, voy a tener todos los powers, el ambiente, la música. Y la realidad, no. En mi libro hay un capítulo. Yo soy mamá. Yo me considero una power mom. Porque muchas cosas yo las he tenido que hacer con mi nena de seis meses. Es más, cuando yo renuncié a la franquicia de venta directa, yo lo hice con mi nena que tenía seis meses. Y yo de momento fue como quedarme sin nada y desarrollar de la nada un startup que literal fue Little Labs. Aunque yo tenía todas las personas que estaban dispuestas a comprarme a través de la creación de contenido. Pero al ser una power mom, yo me enfoqué en no vivir enamorada de mis excusas. Ver nada más las soluciones. Entonces, cuando estoy escribiendo el libro, mi hija estaba potty training en esa etapa. Fue una etapa muy demanding porque yo tenía que salir corriendo de la nada. Y un día de madrugada yo me levanté en silencio y me encerré en el baño del hotel porque estábamos de vacaciones. Y seguí escribiendo los capítulos del libro del baño. Y yo dije, wow, cuánta gente se vive la película de que los nenes están destruyendo la sala. Yo no me puedo sentar a escribir. Mira, tenemos que vivir en bloques de tiempo. Uno tiene que ser, no es la cantidad de tiempo que tú le dediques, es la calidad del tiempo que tú le dediques. Y entonces, de lo que le has dicho en ese reenfoque, ¿verdad? Los que nos están oyendo y muchos de los que nos están viendo a través también de nuestra plataforma, de las redes sociales. ¿Tú crees que ya es tiempo, luego de liberarse de las excusas, de dar pasos afirmativos para lanzarse? Porque lo que acabas de decir aquí es que ya habían personas como tú que estaban trabajando por una empresa y que recibían un cheque, un salario, algo seguro. Para desarrollar esa idea y ese sueño que tienen de algo que podría ser inseguro. Y eso es parte de las inseguridades que pueden tener. Sí, y también nosotros tenemos que entender que tú tienes que hacer pases con lo que te hace feliz. Y a eso voy. A mí me hacía feliz vivir sin deudas. Porque yo no me lancé de la nada. Yo preparé mi camino para lanzarme. Yo renuncié, pero no fue... Me voy. Me voy, exacto. Yo dije, mira, yo en dos años quiero renunciar a la franquicia de tener venta directa. Pues está bien. Pues yo establecí un plan. Yo me quedé con el mismo carro. Yo todavía tengo el carro. Yo puedo invertir en un carro ahora mismito, pero yo todavía tengo mi carro 2007. Feliz de la vida. Y esas son cosas que no estamos dispuestos a negociar en la lucha a los sueños. Preferimos atarnos a unas cosas que quizás nos limitan en la ruta a los sueños, pero que no hacen sentido financiero. Y el alfabetismo financiero es bien importante. No podíamos vivir como que enamorábamos de una fantasía. Y no porque el dinero sea lo primordial. Ojo. Hay que ser realistas. Exacto. Y porque el dinero es un resultado. Y te pregunto, llama la atención que estudiaste educación, pero decides comenzar en el mundo de la venta directa. ¿Por qué? Porque en el 2006, yo amo la educación. Me la vivo. Esto lo tengo que hacer un disclaimer porque a mí me encantan los negocios. Pero la educación tiene una magia porque la educación da poder. Tú ves a alguien transformarse. Lo que pasa es que tuve la oportunidad a través del negocio de educar. Y vi otra perspectiva de educar. Y entonces, cuando yo voy a la Universidad de Puerto Rico, vi una perspectiva de educar que no estaba, yo no me estaba enamorando de ella como me estaba enamorando de educar empresarios, de educar personas que querían progresar. Y yo vi otra cara de la moneda en la educación porque antes tener infoproductos no era sexy. Ser empresario no era sexy. Yo no sabía que tú te podías educar para ser conferenciante. Y esas cosas me abrieron un paso. Y cuando yo vi que la compañía matriz me llamó, me dice, nosotros queremos que tú empieces a educar todos los news artists de la compañía. Yo digo, wow, yo llevo un año nada más. Y si esta gente quiere abrirme la puerta es porque hay algo aquí. Y ahí sucesivamente. Yo creo mucho en las claves. Que si yo creo que si la audiencia que nos está viendo hoy y escuchando se va a llevar algo de esta entrevista, yo quiero que no pretendas que desde el principio todos los puntos conectan. Tú tienes que ir poco a poco montando el rompecabezas. Tú a veces vas a montar el rompecabezas por los bordes. ¿Cierto o falso? Ustedes montaban rompecabezas cuando chiquito o antes o recientemente. Ustedes empezaban por las esquinas, por lo que conectabas. Y después poco a poco vas llegando al centro. Pero no te desesperes. ¿Y tu modelo de negocio, Triva, entonces, en tu poder tener esta plataforma llena de contenido donde la gente puede tener acceso a contenido gratuito, pero como también pueden tener acceso a un contenido premium? Sí, pero siempre accesible. Por ejemplo, la gente nada más piensa accesible porque sea económico. No, accesible es que tú lo puedas tener accesible en cualquier lugar. O que sea accesible, que no sea demasiado caro. O que tú puedas tener un retorno de inversión. O accesible que tú puedas tener contacto con los mentores que lo desarrollaron. Bueno, nosotros tenemos un email exclusivo que si tú juegas un curso con nosotros y tienes cualquier duda, tú nos puedes escribir en cualquier momento y te responderá el email en una semana o menos. O sea, es bien importante ser accesible en todo tipo de conceptos. Y gracias a las plataformas digitales, hoy día cualquier persona puede acceder de cualquier parte. Por eso es que hoy día tú cubres 19 países. Sí. Además de tener tu libro. Así que pueden todas esas personas converger y beneficiarse de ese contenido, no importa dónde te encuentres. Definitivo. Es que yo creo, y esto es una creencia, yo creo que el que se educa continuamente hace una diferencia brutal en este país. Yo aprendo muchísimo con nuestros invitados y tú lo sabes y contigo. Andrés es mi profesor gratuito que la vida me regaló. Todos tenemos a alguien que nos regala la vida. Pero lo que tú estás haciendo es algo bien mágico. Y quiero que la gente conozca que hacerlo digitalmente te lo llevas a cualquier parte del mundo. Lo que tú hiciste es para escribir en un baño. Mucha gente también pierde su tiempo en el baño, bobeando en redes sociales. Yo decidí medir ese tiempo. Ya los teléfonos lo tienen. Mídase cuántas horas están las redes sociales y se va a sorprender. Llamas la atención. No, no, de verdad que llama la atención. Andrés, ¿cómo tú puedes resumir el éxito de una persona tan joven como ella, como Cintia? Y nada más, proyectámoslo por favor cuando tenga 90 años. No, yo creo que ya por lo que hemos visto, Cintia tiene un cúmulo de experiencias que a través de las redes sociales puede amplificar a nivel mundial. Y si tienes 19 países, definitivamente tendrá muchísimos más países en los que puede dar el beneficio del contenido y de tu, obviamente, consultoría y conocimiento. Pero he dejado algo claro en la mañana de hoy es que hay que dejar de ser víctimas. No hay excusas y siempre hemos tenido que traer ese tema a la mesa porque los empresarios que han pasado por esta mesa muchas veces tienen en común precisamente que han dejado las excusas a un lado. Y se han atrevido y han dado los pasos y han tenido que trabajar con los retos que trae el tener un negocio y trabajar 7 días, 24 horas cada día y no han buscado excusas. Simplemente le han dado el pecho, como dicen, le han dado el frente a la situación. No hay excusas. Hay que saber manejar el tiempo, calidad de tiempo. Porque puede ser en el baño, como puede ser en la cocina, como en tu cuarto. Esto no importa, pero puede sacar el tiempo para pensar, para escribir, para desarrollar una estrategia y sobre todo establecer un plan. Has dicho algo bien importante. Hay que tener un plan para que seas exitoso. Así que muchísimas gracias, Cintia, por habernos acompañado. Y mucho éxito a ti y a todos esos empresarios que se juntan junto contigo para aprender de liderazgo y sobre todo de ser más productivos en los negocios. Muchas gracias por tener más. Andrés, ¿cómo te contactan? Como de costumbre, me puedes llamar al 787-722-0973, me puedes buscar por Facebook, Instagram o Twitter como Andrés Claudio para que me cuentes tu historia de éxito como empresario o empresaria mágicos. Y tú, sigue aquí conmigo en Magic, tu vida en música.